Dice la empresa BayBuy obtuvo el paso de ejercicio de un beneficio antes de impuesto de 100.000 euros. Y esta te dan los datos de una manera rara. Dice el valor de sus activos totales de 500.000 euros. Como rara para lo que suele salir. Pero es que esto son cosas que tienes que saber. Se supone. Dice el 80% de ese valor estaba financiado mediante recursos ajenos. ¿Eso qué quiere decir? ¿El recurso ajeno es ingresos financieros? No. Ahora te hemos visto en la tabla. Que había el activo. Tampoco. Estaba el activo no circulante. El circulante. Y luego estaba el patrimonio neto. Que era el capital. Y las reservas. Son dos propios hubiera. Y el pasivo. Que dijimos. Que era eso. Efectivamente. Era. Los recursos ajenos. Es decir. Tú finanzas la empresa por un lado. Con lo que te inviertes. Y luego los recursos ajenos. Que es el dinero que te deja el banco. Y los proveedores que no te cobran al día. A lo menos te cobran dentro de tres meses. Entonces es dinero que te dejan. ¿Vale? Entonces lo que te está diciendo. Es que el 80% de la empresa. Está financiado por recursos ajenos. O sea. Que lo que te está diciendo. Es que el 80% del activo total. El 80% de 500.000. Es el pasivo. Esto. Los recursos ajenos. Con los que te financias. Los bancos. Entonces. Realmente te están diciendo. El activo. El patrimonio neto. Te lo están diciendo. Realmente. El 80% de 500.000. Es 400.000. O sea. Que realmente te están diciendo. Que el. El. El pasivo. Es 400.000. Pero es que. Si el activo total. Es 500.000. Tú puedes calcular también. El patrimonio neto. Que tiene que ser la diferencia. Esto tiene que ser 100.000. O sea. Si el 80% son recursos ajenos. El 20% restante. Tienen que ser recursos propios. Los recursos propios. Son el patrimonio neto. Y el capital. Te lo están diciendo realmente. Entonces. Te están diciendo. Que no hay que rellenar la tabla entera. Tú ya tienes el buy. ¿Vale? Beneficio entre dispuestos. Esto que es 100.000. Ahora te dicen. No. Esto es beneficio. Uy. Yo no lo veo como está aquí. ¿Tiene la otra hoja? Sí. A ver como la han hecho. Porque. Hay algo que no. Que no computa. Claro. Pero es que esto está mal. Está mal. Te digo por qué. A ver. Te dan el buy. Sí. Te lo dan por la mitad. Sí. Te dan el buy. Que son 100.000 euros. Pero tú tendrías que calcular el buy. Porque te hace falta para calcular la rentabilidad económica y financiera. Y aquí que ha metido en medio. Los ingresos financieros. Y los gastos financieros. Pero fíjate que te dicen. Que. Remunerados al 10% de interés anual. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el pasivo. ¿No lo entiendes? Sí. Eso quiere decir que el pasivo. Al año. Al año. Lo tienes que financiar. Con un 10%. O sea que los intereses son. Un 10% de 400.000. Que son 40.000 euros. Y esos serían los intereses que tiene la empresa. O sea que los gastos financieros serían 40.000. Y a qué número le tienes que restar tu 40.000 para que te des 100.000. O sea que aquí no te dan el buy. Pero te dan una forma de calcularlo. Te dicen que yo. El buy es 100.000. Pero. El pasivo se ha financiado el 10%. Ahora cálculate tu los intereses. Que es lo que he hecho aquí. Y dime el buy. Y luego te dicen que los impuestos suponen el 35% de beneficio. Es decir. Que. ¿Cómo le llamo? Impuestos. Sobre beneficio. Tendrías que calcularlo. Sería. Un 35% de 100.000. Que son 35.000 euros. Entonces el impuesto de beneficio son 35.000 euros que tengo que quitar. Y entonces al final te queda. El beneficio neto. Que son 100 menos 35.000 euros. 65.000 euros. Y ahora sí ya tiene todos los datos para calcular. Para calcular la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Hemos dicho. Yo pregunto lo de financiero. Pero de 140.000. ¿De dónde saco los intereses? Esto lo ve, ¿no? ¿O no? Sí, eso sí. Sí. Vamos a ver. Yo para calcular la rentabilidad económica y financiera necesito el buy. ¿Vale? Y yo tengo los gastos financieros. Los ingresos financieros son cero. ¿Vale? Pues si quiero sacar el buy. Si el buy es el buy menos los gastos. Para sacar el buy tengo que sumar el buy más los gastos. O sea, ¿qué número le tengo que quitar? 40.000 para que me dé 100.000. A 140.000, ¿no? Si lo quieres ver así. El buy. O el buy es. El buy menos los intereses. Entonces el buy sería el buy más los intereses. Vamos a ver. La rentabilidad económica era. El buy. Partió el activo total, ¿no? ¿O el activo? Activo. Activo total, ¿eh? En el total. Voy con todo esto. 140.000 entre el activo que es 500.000. 28%. 28%. 28%. 28%. 28%. Y la rentabilidad financiera es. Los beneficios netos Entre el patrimonio neto ¿No? Pene Buen pene Si es imposible que se te olvide la fórmula Beneficio neto entre Entre patrimonio neto ¿Y el patrimonio neto qué sería? El patrimonio neto Lo hemos sacado antes El beneficio neto es 65.000 Y el patrimonio neto Como el pasivo es 400.000 Va a llegar al activo Me quedan 100.000 Queda el activo 500.000 Entonces 100.000 65% Los accionistas de esta empresa van a estar Super felices y super contentos